Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche del conocimiento. Hoy voy a empezar contando una historia. Y es que hace unos cinco años yo hice un curso de páginas web y resulta que nos insistían mucho, mucho, mucho en el tema de la accesibilidad. Y decían, es que hay personas que no ven como nosotros. Hay personas que tienen dificultades de visión, hay otras que no ven los colores. Y eso me abrió un mundo desconocido para mí hasta entonces y me di cuenta de cómo ven las personas que no ven como nosotros. Desde entonces he estado buscando a alguien que nos hable de eso y por fin lo he encontrado. Aquí tenemos a Alberto Lozano, que es oftalmólogo en la clínica Barraquer y él nos va a decir cómo vemos las personas. Bienvenido. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. No sé qué conocéis del color. Todos tenemos la experiencia de color. Pero os voy a mostrar que el color no existe, por mucho que creáis. Como ya me ha presentado, saltamos. Voy a empezar un poquito de anatomía, que seguramente hay muchas cosas de aquí que ya conocéis, pero tiene importancia después a nivel de la percepción. El ojo tiene una parte transparente, la parte anterior, que es la córnea, en forma de cúpula. Tenemos el iris por detrás, esta parte de aquí, aunque en el caso ahora no nos interesa demasiado, el cristalino, que es la lente más potente del ojo. Aquí dentro, aunque no esté representado, tenemos el cuerpo vitreo, es una especie de gelatina. Y la retina, que es donde alcanza la luz, con la mácula y la fobia, que son los puntos de máxima visión. Es donde tenemos la mayor percepción y donde está la percepción del color. Toda la retina envía las fibras nerviosas hacia el nervio óptico, que después irán, como veremos, al cerebro. ¿Por qué importa esto? Pues, como sabéis, la luz sufre una refracción cada vez que cambia de medio. Y aquí tenemos aire, lágrima, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vitreo, cada uno de esos es un punto de refracción de la luz. Y hay otro detalle, que es que las diferentes longitudes de onda cambian de dirección de forma diferente. Es decir, no toda la luz que llega, esta imagen os recordará muchísimo alguna, es por eso que se forma el arco iris, por eso se descompone la luz, porque el índice de refracción es diferente según su longitud de onda. Y esto tiene importancia, por eso estamos hablando de tantos cambios, de tantas interfaces de medios, con una luz que entra, pues va a tener una diferente percepción del color según su longitud de onda. Esto es un poquito de introducción, más que nada por conocer de lo que hablamos. Los defectos refractivos son los que lleváis gafas, seguramente conocéis más. Conoceréis sobre todo estas recetas, estas son las prescripciones de gafas que utilizamos los oftalmólogos. Que muchas veces toca explicarlo, porque la verdad es que son un poco esotéricas. La miopía, esto muy muy resumido, en la miopía, en el ojo miope, la imagen se proyecta por delante de la retina, entonces llega desenfocada. Y utilizamos una lente divergente para que se enfoque más atrás todavía y acabe llegando a la retina de forma enfocada. Esto es una representación que siempre se utiliza. Realmente no nos gusta nada, porque evidentemente la luz que viene de aquí, es decir, la luz que me vendría de la parte superior de la ventana y de la parte inferior, no van a enfocar al mismo punto, porque si no lo que veríamos es un punto de luz. Pero para que tengamos una idea de hacia dónde se enfocan las imágenes. La hipermetropía es el defecto contrario, toda la luz que llega se enfoca por detrás de la retina y utilizamos una lente para darle más potencia y enfocar más cerca. Por eso se utiliza lentes positivas. En el astigmatismo se complica un poquito la cosa. En el astigmatismo muy regular, la mitad de la córnea enfoca, o la mitad del ojo enfoca la luz un poco por delante, la otra mitad la enfoca un poquito por detrás. Por eso utilizamos lo que se llaman lentes tóricas, porque son un segmento de toro, de donut, que como veréis tiene una curvatura diferente en una dirección y en otra. Entonces según dónde esté ese astigmatismo colocaremos la lente para enfocar correctamente toda la imagen. Bueno, aquí ya esto ha sido para enseñaros un poquito más, porque esto también influencia la percepción del color. Y es que esto sería la imagen plana si el ojo fuera un círculo, completamente plano. Como no lo es, si es una imagen tridimensional, la luz enfoca de forma diferente. Todo esto son aberraciones. La hipermetropía, miopía, astigmatismo son aberraciones. De bajo orden. Porque son las fácilmente corregibles con una lente. Todo esto son aberraciones de alto orden. Todo esto también influye en cómo se percibe la luz. Esto es porque os hagáis una idea de la complicación superior. Evidentemente, por suerte, esto de aquí no nos afecta demasiado en la vida diaria. Entonces podemos entender cómo es una prescripción. Y es por eso que el astigmatismo siempre va asociado a un eje. Porque tenemos que saber en qué posición tenemos que colocar la lente para corregirlo. Y en cambio, las lentes esféricas, porque son iguales en toda la superficie, tendremos lentes negativas en caso de miopía, lentes positivas en caso de hipermetropía. El astigmatismo a veces lo veréis, por curiosidad, en positivo o en negativo. Da igual, simplemente estamos indicando en qué eje va esa potencia, positiva o negativa. En el eje a 90 grados, en este caso, el primero, a 90 grados, es decir, a 109 grados, sería menos 0,75. Porque es la opuesta, simplemente. Lo que se llama la traspuesta, para quien quiera. Cuando pasamos los medios transparentes del ojo y llegamos a la retina, es posible que hayáis visto alguna vez también, es que más parecidos, la luz entra por aquí. Recordad, la retina está invertida. Esto es la parte más exterior del ojo, la parte más del fondo del ojo. Los cones y los bastones están dirigidos hacia la capa de pigmento. La luz rebota en el pigmento y la captan los receptores. Después, todo lo demás, son diferentes células que se encargan de transmitir la información hacia las fibras nerviosas. Tenemos los conos y los bastones, como conoceréis. Los bastones son los que responden solamente a la luz, lo veremos. Y los conos son los que responden al color. Más que curiosidad, pero para que veáis el nivel de precisión, los bastones, normalmente, varias células, varios receptores, llevan a una fibra nerviosa y, en cambio, cada cono tiene su propia fibra nerviosa hacia el cerebro. Esto es una foto de fondo de ojo. Bueno, va a ser un poquito oscura, ¿vale? Pero aquí tenemos el nervio óptico, que es donde se reúnen todas las fibras nerviosas del ojo. La mácula estaría por aquí, que encima es oscura, pues es lo que se ve. Y es donde están concentrados todos los conos. No hay conos fuera de la mácula. A medida nos vamos hacia afuera, de hecho, tampoco hay bastones, o sea, no hay bastones en la mácula, solamente hay conos, y a medida nos vamos alejando, de repente los conos desaparecen y solamente quedan los bastones de percepción de luz, ¿vale? Todas esas fibras nerviosas van al nervio óptico. ¿Conocéis la mancha ciega? Todo el mundo, ¿habéis hecho el experimento este, la crucecita y el puntito? Vale. Existe una mancha ciega en el ojo, en todos los ojos, porque el propio nervio óptico no tiene células de receptor, de receptoras de luz, ¿vale? Esto tiene una consecuencia curiosa, y es que lo que estáis viendo con el centro de la visión tiene color, pero lo de alrededor no. Todo el color que veis alrededor se lo está imaginando el cerebro. Muy esquemático, no os voy a hacer saber las capas de la retina, tranquilos, ¿vale? Aquí tendríamos, esto es la parte exterior del ojo, ¿recordáis el otro gráfico donde están los conos y bastones? Están aquí, envían, esto es la mácula, la fobia, pues se llama, es como un agujerito, o sea, la fobia, que envían las fibras nerviosas hacia el nervio óptico. Eso es un corte de la retina, con una tomografía que se llama, que es un gran avance. Y para que veáis simplemente cómo se envían el resto de las vías ópticas, cada uno de los ojos envía su nervio óptico, se cruzan en el quiasma y van hacia la parte de atrás. Esto ahora tiene algo menos de importancia, pero para que os hagáis una idea de cómo es la transmisión de la imagen. Ya vamos con el kit. Hablamos de que hay conos y bastones. Los bastones que perciben la luz solamente tienen un pico porque todos responden más o menos a la luz de la misma manera y solo responden a la presencia o ausencia de luz, no a su longitud de onda. Bueno, evidentemente, sí que tienen un pico de absorción en un momento concreto, pero como todas, todo esto son curvas de normalidad y de respuesta. Van a responder con un pico, pero siempre pueden responder a más longitudes de onda. Esto pasa con los conos y con los bastones. Conos hay de tres tipos, principalmente. Tenemos los conos de respuesta al azul, verde y roja. La suma de las respuestas, ¿sabéis cómo se excitan las neuronas? No son con fotos de neuronas, no os preocupéis. Cuando llega la luz, lo que hace es activar las obsinas y eso manda una frecuencia de respuesta que dependerá de cuánto está activada o de qué cantidad de luz está llegando. Y eso es la suma de esas percepciones, de esas percepciones en el cerebro, es lo que va a interpretar como nuestros diferentes colores. ¿Qué frecuencia de respuesta, qué frecuencia de transmisión? No tenemos ni idea. Se podría llegar a medir las frecuencias, si tenemos alguna idea, pero que, bueno, tampoco tiene más importancia. Pero claro, sí que puede haber mucha variabilidad interindividual que sería francamente difícil de comparar y de medir. ¿Por qué eso significa que la misma frecuencia de respuesta significa la misma interpretación del cerebro? No tiene por qué. Existen tres principalmente, pero en la naturaleza, también las personas, existen más receptores de luz. El ejemplo más bestia es la gamba mantis, que tiene 12 receptores de conos diferentes. No os podéis ni imaginar de cómo debe ver la luz este bicho, porque claro, fijaos que tenemos receptores que van desde por debajo de la ultravioleta hasta por encima del infrarrojo. ¿Qué colores ve esta gamba? ¿Son colores o simplemente es percepción sensorial diferente? No sé, algún día le preguntaremos. En los humanos existe o se han identificado algunas personas que tienen unos conos con una respuesta diferente del resto, que tienen un pico más o menos intermedio. Y eso les permite distinguir algunos tonos diferentes entre ellos. Son tetracrómatas. Generalmente son personas con más de un cromosoma X. ¿Por qué? Porque es donde están presentes las respuestas de las opcinas, de los conos. Después, y esto me lo vais a coger con muchas pinzas, podemos discutir todo lo que queráis, pero sí existe una influencia ambiental a nivel de sociabilización. Y es que, evidentemente, cuando a ti te enseñan más palabras para escribir cosas, es como los típicos que se dice de los habitantes de países con nieve y tienen diferentes formas de llamar el color de la nieve, pues pasa lo mismo con los diferentes colores. Yo, sinceramente, aquí sí puedo percibir tonos porque están juntos, pero hay otras veces que ves dos tonos diferentes y una persona te dice son colores diferentes y tú, pues no. Y esa parte de sociabilización también cambia la percepción del color. Y ahora vamos con la parte posiblemente más interesante. Las principales alteraciones de cómo se percibe el color, ya no contamos las interindividuales según cómo puede responder el cerebro de cada uno e interpretarlo, es el daltonismo, que es el nombre común de las alteraciones de los conos de la retina. Bueno, tenemos diferentes alteraciones según cuál de los conos esté alterado. En el caso de la alteración del verde es la deuteranopia, en el caso del rojo la protanopia y en el azul la tritanopia. Esto no es necesariamente que fallen, falten esos conos, sino que pueden no responder igual o pueden responder, bueno, simplemente están alterados o no responden a esa luz. Claro, tened en cuenta por qué la deuteranopia y la protanopia se parecen tanto, de hecho son difíciles de distinguir. Como habéis visto, los picos de absorción de los conos del rojo y el verde están muy cerca, con lo cual la percepción del color va a ser similar. Para detectarlas tenemos los test de percepción del color. El más conocido, el más común, porque es un test muy rápido y fácil, aunque por lo que pudiera parecer no muy barato, que es el test de Ishihara, es un libro con 38 láminas que según cuáles se identifican con color, si alguno ve alguna cosa rara por aquí, ya que me consulte, que ya haremos una visitilla, según lo que se percibe o lo que se lee, podemos identificar o podemos orientar ya qué tipo de alteración podría tener. Son esas 38 láminas, pues bueno, algunas más burdas y menos, algunas para confundir, como en todos los test de screening. Esto no se hace solo en una pantalla, esto es muy típico, voy a ver cómo lo veo, coges el móvil y miras a ver, técnicamente está estandarizado con un librito que vende exclusivamente a una universidad de Japón, y te lo vende porque está estandarizado, probado y tal. Por eso digo que no es precisamente barato, por mucho que pueda parecer que lo puedas hacer en internet o en casa, el librito pues tiene lo suyo. Y aquí os voy a presentar un test menos conocido, que se utiliza bastante habitualmente, la verdad, y es el test de Farsworth, ¿vale? Hay diferentes modelos, este de arriba es un test, el test de 15 y el test de 100. Están en versiones, versión saturada y versión desaturada. ¿Qué significa esto que consta este test? Tenemos, pues eso, los 15 ítems que están numerados, ¿vale? Y la persona que hace el test, primero con un ojo, después con el otro, tiene que ordenarlos según cómo ve la tonalidad, ¿vale? Este es el test, bueno, completado y correcto, y según cómo colocas o cómo desordenas los colores, puedes detectar cuál es el tipo de alteración. Con el saturado, que es un poquito más fácil, ¿vale? Con lo cual detectaría alteraciones mucho más importantes que el de saturado. Y el de saturado, no, no lo tengo aquí, pero simplemente, pues en lugar de tanta intensidad de color, pues parece que es la mitad, un 25%, estoy seguro. Esto es la interpretación. Esto, realmente, yo me lo tengo que mirar cada vez. En la clínica tenemos una persona que se dedica exclusivamente a interpretarlos. No es tan complicado, ¿eh? Pero bueno, como veis aquí, lo que hay, estas líneas de aquí, ¿vale? Esto es el test normal. Pones el 1 en el 1, el 2 en el 2, el 3 en el 3, unes los puntos, oye, circulito, perfecto, has hecho el test perfecto. Aquí el eje protán, el eje deután y el eje tritán. Vale, entonces, un protán OPE, he dicho protas y protán, el que percibe alteración en el color rojo, los órdenes que va a poner va a hacer que las líneas sigan, fijaos esta diagonal, desde arriba a izquierda, abajo a derecha, ¿vale? Siguiendo el eje de alteración protán. Deuterán OPE, alteración del verde, va a tener la inclinación en la otra dirección. O sea, el test está preparado para que en esta curva ya te diga directamente en qué eje. Por eso se habla del eje de alteración cuando hacemos la prueba. Ahora os enseño la interpretación. Y el tritán OPE, pues, como veis, el otro eje que está inclinado hacia allá. Se pueden interpretar también alteraciones no totales. Esto sería un paciente con una alteración muy importante de la percepción del color verde, ¿vale? En cambio, puedes tener deuteranomalías, se llaman que no son alteración completa. Puedes tener confusión de colores, no necesariamente todos los colores. Por ejemplo, una persona de alteración completa del verde solamente va a percibir con los conos del color rojo, con lo cual todo va a ser tonalidad de rojo, con más o menos azul. En cambio, una persona que tenga una deuteranomalía que no sea completa, va a tener... La intensidad del verde va a ser menor, pero no va a ser cero. Esto es un resultado de un paciente real. Como veis, como explicaba, tienes aquí el test estándar, test desaturado, y esto es el resultado. Test estándar, test desaturado. En este paciente, el test estándar orientaba una alteración del eje verde y el test desaturado confirma que estaba esa alteración. Puede que algo menos profunda. Tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Se hace por separado porque las alteraciones del color también se pueden producir en problemas neurológicos. Una persona que ha tenido un golpe, que ha tenido una inflamación intraocular, que ha tenido diversas cirugías, afectaciones... Estoy pensando ahora, por ejemplo... Cualquier alteración del nervio óptico con inflamación puede provocar una alteración de colores. Esto es una interpretación, simplemente esto es el modo texto de lo anterior, voy a presentar lo otro. Y test de fast-work saturado y saturado presenta una alteración severa en el eje UTAN, como ya hemos visto, también algo en el eje PROTAN. ¿Vale? ¿Conclusiones? Usted dice, hay una deuteranomanía, es decir, una alteración del eje verde compatible con taltonismo, porque eso es lo que estábamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, claro, ¿qué pasa si una persona se va a la playa y tienes una bandera verde, pero resulta que la bandera era roja? Bueno, hay alguna que otra propuesta para poder... la accesibilidad que hablábamos antes, ¿vale? En estos casos, y por ejemplo tenéis aquí una interpretación, esto es por si lo veis alguna vez por curiosidad, ¿vale? Lo que hace es colocar basado, tenéis que mirar los básicos, ¿vale? Rojo, amarillo y azul. ¿Vale? Esos son los íconos que interpreta cada uno de los colores. Según la posición o la mezcla, fijaos, rojo y amarillo, te da naranja, ¿vale? Estas mezclas te indican qué color es cada uno. Luego hay variaciones sobre ellas, que son, cuando tienes un fondo claro, pues es... Si esto es el rojo con fondo claro, pues tenemos un rosa. Y esto nos permite interpretar... Perdón, tienes los oscuros y luego pusieron los metalizados, que supongo que es que al tío que lo inventó le debían gustar los coches, porque en general, así de metalizado, que sí, que habrá muchas cosas, ¿eh? Pero... Bueno, aquí tenéis otra interpretación de la percepción de colores, pero vamos a un caso más interesante, ¿vale? Esto es la adaptación de lo que decía, los códigos de colores a unas banderas de peligro en una playa. Esto es una percepción de color habitual o más común o sin alteraciones. Alteración del verde, alteración del rojo, alteración del azul. Lo que os decía, como los picos de absorción de los conos del rojo y el verde son muy parecidos, la percepción no será muy diferente. Fijaos la intensidad de color de las dos primeras, ¿vale? Pero la diferencia, pues, no será tan grande. Evidentemente, la diferencia mayor va a ser el que tenga el pico más alejado de los otros dos. Con esto está muy bien, tiene un pequeño problema y es que tienes que tener cuidado cómo la pones. ¿Vale? Esto fue la introducción de este esquema de colores en algunas playas de España. Los de arriba, cuando hicieron la presentación, pues, lo hicieron muy bien, lo fijaron en el código y los de abajo, pues, bueno, cogieron las banderas y dijeron, bueno, vamos a enseñarlas. Vamos a enseñarlas. Fijaos que esta de aquí está indicando, ¿vale? Está invertida. Para nosotros es un color verde. ¿Alguien no la ve verde? Levanta la mano. ¿No? Vale. Es muy frecuente. No he puesto frecuencias y demás, pero eso es fácilmente consultable. O sea, no me interesa aquí saber si el 8% de las mujeres y el 12% de los hombres es igual. Pero, claro, esto estamos hablando que si esto es el rojo y esto es el amarillo, esto tiene una bandera naranja. ¿Vale? Y esta no tiene color. Esto no codifica para nada. Luego, esto nos permite, pues, hacer, bueno, juegos o bromas o trucos publicitarios. Entonces, esto, curiosamente, estábamos conocido el otro día, nos lo encontramos por la carretera. La curiosidad esta, el camión es verde, no sé vosotros, igual me equivoqué, yo lo veo bastante amarillo. pero, evidentemente, se refiere al uso, supongo, llevar a gas licuado o alguna cosa parecida y luego ya podemos discutir si eso realmente es verde o no, pero quedamos para otra conferencia. Y, bueno, los problemas en la naturaleza de no percibir correctamente los colores, ¿vale? puedes tener algún pequeño problemilla sin los detectar. Tenía por ahí, bueno, esto es mi contacto, pero tenía por ahí, hay muchos recursos en internet, sobre todo, para hacer, sea páginas web, presentaciones y demás que sean accesibles tanto a baja visión, que es otro tema problemático, digamos, de hecho, el gran paso a la web 3.0 y demás resulta un problema para la accesibilidad porque gente con baja visión dependiente de lectores de pantalla, por ejemplo, tienen muchos problemas cuando nosotros no lo percibimos porque no ves la segmentación de cada página web, ¿vale? Pero las webs antiguas que eran bloques de texto eran muy sencillas, pues puedes seleccionar qué quieres leer y ya está. En las actuales entre JavaScript, imágenes y demás resulta muy complicado que un lector de pantalla pueda leer esto. Si entráis en una página web de asociaciones de baja visión veréis que son páginas web muy, muy a la antigua precisamente por la accesibilidad. Y luego el color, pues también hay otros recursos que te permiten, pues, oye, esto me interesa que sea diferente, ¿cómo lo percibiría una persona con esa alteración de color? Y luego ves que tú lo estás viendo y dices, bueno, aquí no puedo diferenciar absolutamente nada y no te interesa que eso no se diferencie, ¿vale? También hay consejos sobre qué esquemas de color es utilizar precisamente para que el contraste sea suficiente, para que sea agradable a la vista de una persona con la percepción del color habitual y una persona con alguna alteración de la percepción del color. Y tenía por ahí... Perdón, esto ya estaba. Voy a cambiar con vuestro permiso. Esto, por ejemplo, es... ¿Se ve? No, no se ve. Claro, porque está en presentación, no está en duplicación. Bueno, es el simulador que he utilizado para que veierais las banderas, ¿vale? Tengo por aquí, si os interesa manipular, un test muy rápido de Ishihara, que es el que había mencionado antes. Gracias. ¿Vale? Utilizamos ahí en consulta y solamente cuatro láminas, pero bueno, sirve como rapé, lo podéis pasar por ahí. Y como, bueno, me suelo fijar mucho, quería recomendar si a alguno os interesa, no es mi libro, yo no he escrito ningún libro, ¿vale? Pero una gran amiga es divulgadora que se dedica a la retina, es investigadora de retina que es Conchilillo, escribió este libro hace un tiempo y si os interesa a nivel de divulgación, no solamente colores, percepción, retina, afectaciones, pantallas, si os interesa verlo, tenéis aquí el abre los ojos de Conchi. Pues si tenéis cualquier pregunta, por aquí estoy. Un poco más corto de lo que esperaba. Pues muchas gracias. Teníamos preguntas, ¿verdad? Sí, sí, vamos por orden. Dale, dale, me ha quedado más corto de lo que pensaba. Antes, cuando has enseñado el color A, lo de las banderas, me ha sorprendido que fuera el modelo sustractivo de colores. Y no el aditivo, que fuera el rojo, el amarillo y el cian, digamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no han elegido rojo, verde, azul? ¿Te refieres al... Al color A? Ahora no me deja... Ahora no me deja volver por atrás. A la codificación, ¿no? Sí, porque en principio me hubiera esperado aditivo con las pantallas. Francisco, pues... Bueno, espera. Es que no me deja pasarla ahora otra vez. Me ha apagado. Ah, sí, claro. Bueno, ¿me lo puedes poner en la presentación? Evidentemente, tienes toda la razón. No, realmente es porque... Bueno, no me lo deja pasar. Sí, pero no me lo... Ya está puesta en la pantalla, no me deja cambiar. Bueno, a ver, realmente esto es una propuesta de un señor. Lo que pasa es que no he visto muchas más propuestas. Decido hacerlo así por teoría del color, ¿vale? Y realmente es una codificación completamente arbitraria. O sea, no tiene más. Si lo he utilizado con ese tipo de mezcla, ya ves que lo del color metalizado, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido meterlo en una codificación así. Porque probablemente para este tipo de codificación, si lo que quieres es por tema de seguridad, si después lo quieres hacer por otros motivos, pues a lo mejor si vas metiendo más cosas, ¿no? Pero antes lo hablábamos, por ejemplo, que para evitar los problemas estos de posicionamiento, pues lo suyo sería orientarlo de alguna manera, ya de base. Y no lo ha hecho siquiera tampoco. Gracias. Y una última pregunta rápida. Antes comentabas que el nervio óptico se une en algún momento y luego se separa de nuevo o es simplemente que se cruzan en... Es el quiasma. El quiasma, vale. En el... ¿Puedes tirar para atrás hasta...? Igual no he clicado. Sí, hasta el principio donde el esquema de vías ópticas, ahora te digo. Sí, sí, más, más, más. Ahí, espera, era que ya. Un poco más. Otra. Esta, aquí. Esto es la decusación de las fibras. Es decir, este es el ojo, ¿vale? Lo globo ocular. La imagen que llega desde la parte... Me voy a fijar solamente en el ojo izquierdo, ¿vale? Pues el derecho es una imagen en espejo. La imagen que llega, la luz que llega desde la parte derecha al ojo izquierdo impacta sobre la retina izquierda. ¿Vale? Esta manda las fibras, manda al lado del resto de la retina, por supuesto, pero las fibras del lado izquierdo de la retina van hacia el lado izquierdo del cerebro. Hasta ahí viene. Las del lado derecho llegan hasta el quiasma y van hacia el lado derecho del cerebro, que es la decusación en el quiasma. Se juntan con las del otro ojo. Las fibras del lado izquierdo van al lado izquierdo del cerebro. Por eso, todas las fibras del lado izquierdo de la retina de los dos ojos van al lado izquierdo del cerebro. Por eso, esto de aquí, que se ve más pequeñito porque tenía menos importancia en la presentación de hoy, son las alteraciones. Imagínate, tienes una lesión aquí, un infarto cerebral aquí. ¿Vale? ¿Qué tipo de alteración vas a presentar dentro del campo visual? ¿Cómo te va a afectar a tu visión? Pues te va a afectar, evidentemente, si lo tienes aquí, no te va a afectar a la percepción de las fibras derechas. ¿Vale? Con lo cual, la imagen que te viene de la izquierda la vas a ver bien. Y estas son las diferentes alteraciones que se pueden tener según donde haya una lesión. Sí, este esquema, tenemos que tenerlo neuro-ophthalmología, hay que tenerlo presente continuamente. Y además, para diferenciarlo también de alteraciones glaucomatosas, pero eso es otro tema ya bastante gordo. Pues muy interesante, además creo, digamos, en la calle siempre yo he pensado que un ojo iba a una parte del cerebro y el otro ojo al otro hemisferio. O sea, que es muy interesante saber esto. Eso también desmonta un poquito algunas teorías de terapia visual, sobre todo, me voy a tener un terreno un poquito más fangoso, pero dice, no, es que te domina el lado derecho del cerebro, el izquierdo no tienes tan activo, entonces cuando ves tu mano derecha con tu visión izquierda, perdona, esto de aquí. la mitad de la visión de un ojo o la mitad del otro van a ir zonas diferentes, con lo cual, ¿qué relación tiene eso con la afectación del lado derecho o del lado izquierdo del cuerpo cuando vas a tener una exposición aquí a nivel visual? Una descoordinación motora, visomotora entre el ojo izquierdo y la mano derecha. Cuidado. Gracias. Tengo varias y no todas son del color. ¿Puedo? Empieza por las... Bueno, una es que lo de la la gamba mantis esta me ha parecido fascinante. ¿Se ha podido simular cómo ve el mundo este animal aunque fuera pues eso con un ordenador con algo? No te sé contestar. Es que sería genial verlo, ¿no? Porque si ya resulta difícil expresar cómo percibes tú el color o cómo... De hecho, comentábamos algo realmente curioso. Si tu cerebro interpretara lo que habitualmente conocemos como rojo con la respuesta de los conos azules, ¿vale? Tú a esto le seguirías llamando rojo. Claro. ¿Vale? Perdón, a esto le seguirías llamando azul. Sí, pero se creía algo diferente. Aunque tú lo vieras rojo realmente, exactamente, ¿vale? Por eso la percepción del color es realmente subjetiva según la interpretación. No, no se ha podido porque claro, piensa, a ver, a nivel numérico tú puedes coger pues como los radiotelescopios que cogen las frecuencias diferentes de la luz, ¿no? Que llegan de las estrellas. Entonces, lo puedes representar a nivel numérico porque son excitaciones de la nojito de onda. Pero, ¿cómo representar eso? Tú puedes imaginar un color, por ejemplo, muy fan de Terry Pratchett y existe el octarino que es el color de la magia. ¿Podrías imaginar un color fuera de tu percepción visual? Lo que quieras, sí. A ver, espera, la señora se me ha olvidado. Espera, bueno, si alguien tiene voy pensando. Yo te había preguntado en alguna ocasión por qué tal funcionan las gafas que se crean o se adaptan para daltónicos si el porcentaje de éxito que se les atribuye. Vale. En el caso de una ausencia total de conos de un color no servirán para nada. ¿Vale? Esto es categórico simplemente porque no permitirá discriminar frecuencias. Va a haber un color que no vas a ver porque te lo está tapando pero la parte roja, los conos rojos van a seguir respondiendo al rojo. ¿Vale? Sí que funcionan en discriminar no en hacerte ver el color igual que los demás pero sí en discriminar que son colores diferentes cuando bloquea las frecuencias intermedias. ¿Vale? ¿Tenemos algo más largo? No puedo tapar. Bueno, es igual. Imagínate que hubiera aquí ¿Vale? Tú pones un filtro que es lo que hacen las gafas que bloquea todas las frecuencias que tienen el mayor pico de absorción común entre el rojo y el verde. Entonces, esas frecuencias tú no las vas a ver pero lo que es rojo lo vas a ver con los conos rojos y lo que es verde lo vas a ver con los conos verdes. Con lo cual los vas a percibir como colores diferentes. No se te va a confundir la respuesta de unos y otros en esas frecuencias. ¿Vale? Con lo cual pues sí, se percibe de forma diferente. Tengo la experiencia propia con un familiar de de mi pareja que es daltónica también tengo otros dos hijos daltónicos de Euteranopes concretamente que tiene unas de ellas y efectivamente pues percibe los colores de otra forma pero es lo que dice no son sí, percibe la diferencia entre ellos pero si tú coges el color de uno y el color del otro por separado lo sigue viendo exactamente igual. O sea, si no te va a permitir ver un verde como verde. Bueno, está Monse por ahí detrás también. Sí, hace unos años se hizo famosa una imagen de una mujer con un vestido azul ¿no? Que había gente que lo percibía como dorado o así. ¿Eso técnicamente de qué depende? Eso depende de la iluminación. Era una imagen que estaba excesivamente que tenía un brillo exagerado y con un contraste también un poco apurado. Entonces, no es que se percibiera pero es lo que decimos de la percepción del cerebro que aún no interpretaba como había aprendido o había captado. No es que fuera de una manera u otra. De hecho, cuando recortabas si tú recortas uno de los trozos y lo presentas con otra iluminación ¿vale? Aunque no cambias el color, la saturación y absolutamente nada lo puedes percibir de las dos maneras. Simplemente por la iluminación. Esta es la misma no las tengo aquí porque no venía a hablar de percepción de juegos visuales de trampantojos y demás pero hay una hay una imagen muy típica que es un cilindro soltando una sombra sobre un panel de ajedrez ¿vale? Es un tablero de ajedrez y los colores del blanco iluminado perdón, los del negro iluminado y los del blanco con la sombra son exactamente iguales pero tú vas a percibir el uno como blanco y el otro como negro así que luego te lo enseñaré y es exactamente lo mismo lo que pasa es que con el color y al final solamente son respuestas de frecuencias de los diferentes receptores y ahí se ve más claro simplemente porque es luz y sombra Hablando de percepción de color y tal decías antes imagínate un color que no está en tu percepción el magenta que está en la percepción pero es en el cerebro el magenta no existe en la realidad no es un color que existe en la naturaleza solamente es el cerebro que dice estoy viendo rojo estoy viendo azul pero no estoy viendo verde ¿qué color es este? y te lo inventa te lo inventa el magenta que está entre el violeta que está a un extremo y el rojo que está al otro Pero te hace lo mismo con todos los colores todos lo que pasa es que ese es muy evidente porque los conos la respuesta de los conos azules y rojos están muy separados pero al final quiero decir la respuesta es exactamente la misma con todos los colores no hay ninguno que exista Pero tiene las diferencias que sí que existen No solamente bueno tú ya lo sabes simplemente que la frecuencia sí que existe para el resto de colores para el magenta no existe una frecuencia que tú puedas generar única tienes que excitar los dos conos Pero es que para el Cian tampoco hay una frecuencia o sea el Cian específicamente sí vale pero tienes es la mezcla al final bueno vale si quieres decir exactamente que no exista dentro de las frecuencias de longitud de onda del espectro visible Exacto no me podías dar unos nanómetros o unos tal asociados a la magenta me parece muy curioso simplemente ese detalle Esta es de visión así general viendo la imagen de la miopía la hipermetropía y tal que como miope pues ya me suena esta gente que hace estos cursos y propuestas de recuperar la visión sin gafas la visión natural ¿esto tiene alguna base científica? Yo sigo teniendo trabajo Incluso yo pensaba igual con graduaciones muy pequeñas a lo mejor ¿no? No tenemos esperanza No no es que no sea esperanza pero esto esto se lo inventó no me acordaba del nombre del tío de hecho casi prefiero olvidarlo un tío de Nueva York con su propia consulta que se le ocurrió de hecho es un automotivista que ya tiene una consideración diferente a nivel de hecho tienen posibilidad de hacer cirugía incluso se inventó esa terapia a partir de las terapias visuales algunas tienen su funcionamiento y demás y su utilidad dentro de la consulta dijo oye pues si lo entreno de esta manera agujero estenopeico no se queda no voy a inventar este sistema y a ver qué tal a ver qué tal bueno se puso a probarlo como puede puedes haberse inventado tú una terapia y además no utilizo absolutamente ningún tipo de método científico para hacerlo y de cuando en cuando pues va saliendo ahora el nuevo método en la universidad de Valencia estos investigadores y lo vas a buscar y investigadores ni puñetas no esto viene un método de un británico esto viene un método de un japonés que tal y son todos basados en el mismo método del tío este Nueva York con absolutamente ninguna base nada se puede ejercitar la convergencia se puede ejercitar el bueno hasta cierto punto el esfuerzo cercano vale hasta que se pierde con la presbicia es otra cosa se puede relajar la acomodación esto si se puede hacer por ejemplo hay miopías que son falsas porque realmente si tú te pasas mucho tiempo enfocando de cerca la gente que acaba oposiciones y de repente es que me ha aumentado después de las oposiciones me ha aumentado dos dioptrias cuidado gran parte de esas dioptrias pueden ser falsas por exceso de acomodación vale mientras no genere problema te cambias las gafas y punto pero si se quiere saber podemos bloquear el músculo vale con las gotas y mirar si realmente esas dioptrias han aumentado o simplemente es cuestión de esfuerzo muscular entonces claro si toda esa persona es que me ha aumentado dos dioptrias utiliza este tipo de terapias que no hacen más que relajarla el músculo y desacomodarlo ay es que con esta terapia me han bajado dos dioptrias no perdona es que para empezar ya no existían no las tenías exactamente vale luego estaba leyendo una novela muy mala pero que es curioso que se llamaba el de altura sobre la expedición de veres que murió tanta gente y tal y hablando de un caso de un señor que estaba operado de la miopía por queratotomía radial que era el método aquel primero y que perdió un montón de visión por la altitud me gustaría entender el porqué tendría que tendría que mirarlo por la altitud la queratotomía radial tiene el problema que desestabiliza la córnea vale que es lo que ha pasado al cabo de los años pacientes que eran miopes con la queratotomía radial han acabado incluso hipermétropes vale porque imagínate una cúpula con pilares vale si tú la debilitas lo que haces cae y baja por eso reduce la miopía porque aplana la córnea vale al final acaba aplando tanto que baja si tú cambias las condiciones de presión de no sé si por presión atmosférica o demás pues eso también cambia lo que es la presión interior del ojo y el volumen del ojo vale entonces claro si eso a lo mejor lo que provocó fue que la cúpula en lugar de estar otra vez aplanada volvía a estar otra vez así ¿qué pasa? vuelves a miopizar es decir imagínate que le han quitado cinco dioptrias aplanando la córnea y con los cambios de condiciones de altitud le aumenta a tres claro con tres dioptrias ya empiezas a no ver el bache que tienes delante vale y si no tienes gafas para ponerte en medio de Everest pues estás vendido vale y la última prometo ¿por qué algunos colirios estos para el glaucoma te pueden cambiar el color del iris? del iris ah sí del iris y de porque incrementan la expresión de la melanina son prostaglandinas vale entonces pues es efecto directo o sea no es que sea un efecto secundario pero es un efecto indeseado pero es un efecto directo de las prostaglandinas pero no pasa en todos los casos ¿no? no no pasa en todos los casos no todas las prostaglandinas lo hacen igual ¿vale? y de hecho es el mismo efecto que provoca el crecimiento de las pestañas que eso curiosamente inicialmente como se vio que las prostaglandinas provocaban ese efecto dijeron vale no queremos el cambio de coloración no queremos la bajada de presión ¿vale? pero es que aumentan las pestañas esto es muy goloso la gente cogía la prostaglandina del fármaco anticlacuomatoso la ponía en un pincelito de los de de los de rímel y hacía crecer las pestañas cuando esto las casas comerciales lo vieron dijeron ah espérate un momento cogieron una prostaglandina con menos efecto de producir el cambio de color y lo vendieron como tratamiento para el ramento de pestañas podéis ir a comprarlo tranquilamente en cualquier farmacia tenemos a Monse por ahí detrás ahora y perdona ¿qué cambio de color produce? oscurecimiento o sea si tienes unos hermosos ojos azules las cagás no perdona esto es esto es un detalle normalmente los iris de monocolores es decir solamente azules solamente marrones no van a oscurecerse los marrones pueden tener un pequeño oscurecimiento pero no tanto los bicolores se oscurecen con mucha facilidad entonces a no ser que no tengas más remedio normalmente son tratamientos que no inicias solamente en un ojo y que no inicias dependiendo de la coloración del iris del paciente claro si tienes la opción de o se lo pongo oscuro o se queda ciego pues qué remedio ¿vale? pero en general pues intentas evitarlo en estos casos pero cuando tienes un iris bicolor puede ser un tema genético o no el iris tiene una distribución de color que depende del pigmento igual que tienes la piel más clara o más oscura este al final no se ve demasiado bien bueno este es marrón pero o sea el iris no es uniforme el iris al final son fibras musculares y esas fibras musculares pues en su superficie pues de hecho esto es una capa que es la uvea que se continúa con la capa pigmentaria de atrás la que os decía que rebotaba la luz con la retina es la uvea que se continúa por detrás entonces puede haber que se ve fatal lo siento pensase mejor la imagen los iris bicolor típicamente son porque tienen más pigmento por aquí suelen ser de color más verdoso por fuera porque tienen menos pigmento encima y después al final tienen menos pero esa raíz no la soléis ver porque la vemos con el microscopio y esos son los iris que cambian más los iris claros suelen ser más finos porque al no tener pigmento por encima pues solamente se ve la capa muscular y poco más Gracias por la charla Alberto yo tenía dos cosas diferentes por un lado has puesto la distribución de los conos los colores claro la envolvente de esta distribución no es una recta sino que tienes picos donde hay más densidad o más intensidad en las curvas ¿eso implica una mayor sensibilidad en esas zonas respecto a las que hay una va a ser una respuesta más fuerte o sea imagínate que tienes por decirlo de alguna manera ser la densidad o concentración de oxinas ¿vale? es decir una sola célula en solo cono tiene un millón de células de oxina que liberar ¿vale? de vesículas de oxina que liberar al espacio para activar la fibra nerviosa ¿vale? en el pico perdón jolín aquí en el pico máximo de activación ¿vale? las va a liberar todas en un pico donde no haya tantas en lugar de liberar todas igual le verá un porcentaje pues eso mucho más pequeño el 20 el 30 lo que sea ¿vale? esas diferentes respuestas y liberación de oxinas con la consiguiente activación de la frecuencia de la respuesta de la fibra nerviosa que se activará con más velocidad o menos velocidad según quien sea quien la está activando ¿vale? es lo que va a dar esa mezcla es la que en el cerebro se va a acabar interpretando como una tonalidad de color ¿vale? básicamente es lo que representan es decir mayor actividad o mayor velocidad de activación o mayor se absorbe más con lo cual va a haber más liberación de neurotransmisor al espacio con la fibra nerviosa por tanto tendríamos más respuesta en esos con menos estímulo por decirlo de alguna manera sí sí y la otra es sobre hipermetropias y demás o sea yo llevo gafas desde los 18 que empecé la carrera empecé en la fila de atrás y cuando ya llegué adelante dije igual igual nos vamos a la oculista ¿no? y claro lo típico que te dicen te miran y te dicen ahora tienes no sé cuánto pero te cambiará y te cambia y te va cambiando y luego ya llega a la vista cansada ¿no? él te cambiará y de repente te vuelve a bajar ¿qué? y de repente te vuelve a bajar entonces con mi hipermetropia está ahí o sea no cada vez a ver la hipermetropia no aumenta coño pues para no aumentar ha aumentado no la hipermetropia siempre ha estado ahí pero a nadie se le ocurrió hacerte una prueba con cicloplegia que es lo que hablábamos antes para realizar el músculo y ver cuáles las diotrias reales ¿vale? como decía miopía miopía haciendo esfuerzo miopizas más ¿vale? porque estás enfocando más de cerca no se relaja y cuando miras de lejos estás como si estuvieras intentando enfocar de cerca la hipermetropía haciendo eso lo que haces es anularla es decir si tú tienes una capacidad de enfocar de dioptrias de 10 ¿vale? y tienes 3 de hipermetropía cuando tú mires de lejos como con las 10 vas sobrado esas dioptrias no te salen cuando el músculo va perdiendo fuerza llega un punto en que ya no puedes hacer el esfuerzo suficiente como para esconder esas 3 dioptrias y empiezan a salirte primero 1 2 3 no están aumentando el ojo no se está haciendo pequeño ¿vale? si se está haciendo pequeño hay que preocuparse porque normalmente o se está haciendo más pequeñito que es un problema porque se está deshinchando con lo cual hay una presión muy baja o hay una inflamación de la retina que está trayendo la mácula hacia adelante ¿vale? las dioptrias están ahí pero no salen porque tu músculo se está escondiendo y a medida que no puedes hacer el esfuerzo pues entonces van apareciendo se podría haber hecho lo que decía la prueba de las gotas y entonces ponerte las 4 dioptrias que había ya originalmente con 18 y con 7 años también sí se podría haber hecho eso se hubiera hecho en caso de que hubieras tenido síntomas dolor de cabeza dificultad de enfoque que es por eso a los niños pequeños cuando hay estas cosas se las hace habitualmente con cicloplegia directamente porque como tienen muchísima capacidad de enfoque puede que no estén viendo bien y estén escondiendo las dioptrias entonces yo he hecho pruebas de cicloplegia niños que me han salido 7 y 8 dioptrias de hipermetropía fácilmente niños con 6-7 años ¿y entonces les pones todas esas dioptrias o les pones menos? porque lo típico es eso que empiezas con poquito y dices tampoco tengo tanto y luego dices coño ya llevo 3 ¿qué pasa? pero tú tenías una visión tú tenías hasta entonces una visión perfecta de tu desarrollo visual había terminado ya en niños pequeños tienes que hacerlo primero porque comúnmente decimos que se las tragan tú se las ponen no tienen síntomas se las ponen de repente bien bien y dicen anda porque son capaces de relajar el músculo con 18 o 20 años ya cuesta mucho más porque tu músculo está contracturado ¿vale? y entonces si no te causa síntomas no pasa nada si te los causa tienes que ir introduciendo poco a poco esas dioptrias hasta que te acostumbras y ya ves otra vez bien se da más rápido cuanto más síntomas tengas nada ya iré a que me mires donde tengo las dioptrias gracias yo tenía una pregunta y un comentario reflexión la pregunta yo como miope tengo el recuerdo de haber ido a graduarme la vista y me hacían una prueba de color que me ha hecho pensar en la relación entre los efectos de la refracción y el color que a lo mejor tú lo explicas mejor que yo por supuesto que es que los miopes tienen más facilidad para ver mejor ciertos objetos de un color a ciertas distancias que otros colores esto te suena no sé si sí pero no es por facilidad es por percepción diferenciada el rojo verde por lo que decíamos de las diferentes la refracción diferente según la longitud de onda es un test de visión preferencial en que ponemos unas letras con un fondo verde y unas letras con un fondo rojo eso eso entonces se tapa un ojo y se dice cuál ves mejor pones graduación completamente opuesta y vuelves a preguntar lo mismo entonces cuando se igualan la graduación que tienes es correcta porque ya se enfocan correctamente la luz roja y verde a la vez en la retina si no el miope y el hipermétrope precisamente porque van a tener por eso os decía que tenía mucha importancia el tema de la no opuesto por capricho el tema de miopía y hipermétropía sino que tienen percepción diferenciada por la diferente refracción entonces cuando está correctamente refraccionado los dos colores de luz se tienen que percibir igual las letras Vale, gracias luego la otra cosa que he pensado es que quizá haya un interés biológico evolutivo en desarrollar unas opcinas más distintas para ciertas longitudes de onda que otras que nos ha proporcionado una capacidad adaptativa al entorno mayor quiero decir identificar el color de la sangre me parece muy útil frente a confundirlo con el color de una fruta madura amarilla o una vegetación lo que no encuentro yo reexplicación es que interés biológico hay en los azules y los violetas quizá hay alguno pero no no me parece que hay tantos azules y violetas en la naturaleza ¿le estás dando una intencionalidad a la evolución? ¿Qué? ¿le estás dando una intencionalidad a la evolución? No, una intencionalidad no, una cuestión práctica y adaptativa La cuestión es que a ver el problema es que fue antes o luego la gallina es decir el que tú percibieras el color brillante de un animal venenoso o que el animal venenoso se haga brillante porque así evita a los depredadores no sé tanto para contestar Bueno, es un poco al final todo esto ocurre a la vez y primero tú luego yo vamos viendo ¿no? Gracias Te voy a hacer una pregunta rápida has hablado de la hipermetropía de cómo puede ir a más pero es debido a los músculos ¿con la miopía pasa al revés? No el problema de la miopía es que el ojo sí puede crecer durante toda la vida ¿vale? Evidentemente hay una fase de crecimiento rápida que es en la infancia y adolescencia hasta los 21-22 años igual que el desarrollo del resto del cuerpo ¿vale? Hay una fase de desarrollo rápido cuando llegamos a miopías altas estoy hablando 7, 8, 9 dependiendo de dependiendo de cómo sea la esclera principalmente es que no es una cuestión de me refiero a igual córnea ¿vale? a igual córnea 7, 8, 9 diotrias ¿por qué hay igual córnea? porque depende de la longitud del ojo ¿vale? no depende de la cantidad de diotrias porque yo por ejemplo tengo un ojo miope y no he llevado gafas nunca yo tengo mi tamaño de ojo es el de un ojo miope pero tengo una córnea muy plana entonces mi enfoque es sobre la retina ¿vale? entonces puedes tener ninguna diotria tener un ojo miope puedes tener 7 diotrias y no tener un ojo patológico ¿vale? cuando llegamos a cierta cantidad de elongación del ojo es como una goma de atar lechugas ¿vale? cuando tú la tiras al tamaño que puede hacerlo vuelve a su tamaño normal y ya está cuando las tiras demasiado empiezan a dañarse ¿vale? y ya no vuelve a su forma normal eso pasa con el ojo cuando pasa con una determinada longitud la escra ya no puede sujetarse y por la propia tanto presión del ojo como desenfoque y demás puede seguir creciendo a lo largo de la vida y eso es lo que pasa con la miopía patológica ¿vale? el ojo se va elongando y por eso hay gente oiga si me dijeron la miopía deja de crecer ya pero si tú tienes 14 diotrias ¿vale? entonces es posible que durante toda la vida siga aumentando pero es que ya no hablamos de una miopía normal ya digo está nombrado como miopía patológica porque la retina ya está más estirada y la esclera sobre todo ha perdido elasticidad rigidez más que elasticidad gracias de hecho son más elásticas pero menos resistentes sí, perdón estaba pensando tengo una amiga con una miopía magna tenía 21 dioptrias y tuvo un desprendimiento de retina imagino que está relacionado con esto que dices ¿no? que el ojo exactamente va a ser un ojo más grande el tejido retinero es el mismo y se tiene que distribuir por más superficie y eso te acaba pasando con una sábana cuando tiras con la pareja al final se acaba rasgando de algún lado por eso es conveniente que los miopías altos se revisen de vez en cuando para mirar zonas debilitadas que podamos tratar antes de que lleguemos un desprendimiento de retina yo te quería preguntar ¿qué papel juegan las cataratas en la percepción del color? la catarata es el cristalino que se va endureciendo y cambiando de color entonces si tú colocas en medio un filtro ¿vale? de hecho la catarata se va haciendo primero más amarilla y luego más marrón ¿vale? si tú colocas un filtro de color en medio de la entrada de luz la percepción de color va a cambiar porque va a absorber esas longitudes de onda ¿vale? va a saber en general peor pero antes de eso te va a filtrar la luz con un color diferente de hecho por eso mira os había traído también otra cosilla por eso para restaurar esa visión o cuando operamos de cataratas la gente dice ostras vuelvo a ver los azules sobre todo los azules y los verdes los vuelvo a ver brillantes esto igual depende de cómo esto son las lentes no sé qué ah vale se perdona se ha caído la punta del inyector esto ahora me he pasado es igual solamente para que lo veáis podemos enseñarlo por la cámara ahora lo se verá no pero no se verá aquí pero ahora lo pasaré esto es una lente intraocular esto es lo que se utiliza para sustituir el cristalino que se ha convertido en catarata a ver si ya vamos a verlo por aquí míralo luego lo pasaremos para que lo podáis ver hay un centro circular y las dos patitas yo creo que con el reflejo se ve bastante bien pues mira cuidado con darle la vuelta porque si se cae aquí se ha quedado o sea tampoco pasa nada pero esto es una muestra que me dieron el representante de las lentes para verlo entonces lo que hacemos es meterla la lente que tiene en la parte central que es la óptica tiene 6 milímetros la introducimos plegada aquí hacemos una incisión quitamos la catarata y a través de la misma incisión inyectamos esa lente para que se despliegue dentro del ojo si quieres pasarlo como eso es transparente no des la vuelta tendría que estar pegado te lo está justo ahí encima vale no 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 pasa nada si se pierde no pasa nada pero ya solamente que no le demos la vuelta ahí enganchada exactamente que iba a decir pues eso como la catarata pues eso se va haciendo más marrón cada vez y filtra el color podríamos hacer una simulación por ahí pero básicamente si te pones delante un papel de estos de cerofán amarillo marrón y tal podrías percibir como se ve el resto del mundo con catarata pues muchas veces pero también los operados de catarata como les entra mucha más luz llevan muchos años acostumbrados en una persona que lleva catarata donde da mucho tiempo es como si hubiera ido poniendo cada vez más cortinas delante de una ventana vale entonces claro su ojo se acostumbra a esa cantidad de luz responde la retina de forma más vale lo que decíamos antes de la respuesta del nervio un día de repente le operas de catarata le pones una lente completamente transparente y es como si hubieras quitado todas las cortinas de repente la cantidad de luz que entra es tan bestia que muchas veces les molesta mucho más durante bastante tiempo hasta que la retina se acostumbra sí sí la verdad es que claro piensa que una evolución que puede ser de años una catarata imagínate lleva 10 años evolucionando esa catarata y de repente se la quitas en 10 minutos tiene que volver a acostumbrarse otra vez exactamente ¿hay alguna pregunta más? sí voy bueno ya alejándonos del color pero sí de las anomalías de la vista ¿se puede explicar más o menos cómo vería una persona de estas que no ven en tres dimensiones que me resulta difícil de imaginar? y luego de ahí pensé en los ojos de los insectos no sé si se puede saber más o menos cómo ve o cómo percibe la visión un insecto que sé que es un mecanismo totalmente distinto es que claro hay simulaciones pero yo creo imagínate un ojo de una mosca son ojos compuestos y llegan muchas imágenes siempre sale la simulación aquella con un prisma que te hace aparecer todas las imágenes a la vez como si fuera un caridoscopio yo no creo que la mosca realmente su sensación de percepción visual sea esa ¿vale? porque si no probablemente sería algo tan confuso o incapaz de percibirlo que probablemente no podría funcionar yo creo que más bien es una percepción global de todo lo de alrededor igual que nosotros nos resulta muy difícil explicar la visión binocular seguramente a la mosca le resultaría muy difícil explicar cómo funde todas esas imágenes en una para poder percibirlo de forma congruente y no como miles de imágenes yendo por ahí como un viaje de LSD prácticamente a nivel binocular claro es más fácil si cierras un ojo pero tu cerebro está muy acostumbrado a utilizar los trucos visuales de percepción de profundidad y resulta más difícil pero de todas maneras ya te digo si te pasas un par de días con un ojo tapado te vas a dar cuenta rápidamente de cómo ven yo ahora estaba pensando que el otro día estaba con una amiga y aquello que cuando coge el móvil y el mío o el de quien sea dice ay no veo súbele el contraste esto es que empieza a tener cataratas y le debería decir que te haga una visita vale para empezar la amiga con la que estabas hablando es muy hipermétrope pero es lo mismo que yo y a mí no me pasa eso tenemos el ojo derecho lo tenemos igual el izquierdo yo tengo más porque tengo una o sea está desregulado ya te iré a ver pero me llevo la amiga para que te vea también es bastante más hipermétrope que tú no 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 el izquierdo tengo más grabación y el que tenemos igual es el derecho me parece más por las gafas que vi entonces a ver tendríamos que visitarte las dos juntas habría que ver pues eso el grado de percepción del cristalino porque evidentemente cuanto más oscuro sea pues va a necesitar más luz para que entre aumentáis el brillo más que el contraste que evidentemente también o sea al aumentar el brillo contrasta más por supuesto no es que aumentes el contraste sino que al aumentar el brillo aumenta el contraste entre las letras y el fondo negro porque si no las letras son grisáceas y sobre el fondo negro no se ven tanto pero sí puede ser por percepción de luz o me gustaría analizar también pues eso a nivel de hipermetropía el cómo se percibe según el color ¿qué tal tiene septiembre? ¿qué tal estás en septiembre? ¿a quién me has dicho? pues mejor me lo han cambiado por cierto septiembre vale cambiando un poco de tema los artefactos visuales que vemos sobre todo cuando está muy oscuro y hay una luz muy fuerte que vemos estrellas y cosas que no están ahí realmente ¿realmente están relacionadas con el astigmatismo? ¿cómo surgen? ¿te refieres por ejemplo al presionar los ojos o al cambiar de oscuridad a luz? ¿cuando está de noche y llega el autobús a lo lejos y ves el fado pero que realmente te lo estrella? los estrellas y más sí están relacionados con los defectos refractivos principalmente otra cosa también o sea en tu caso no porque bueno podrías tener catarata pero en principio sería una catarata más temprana pero cualquier cosa que interfiera o que haga desviarse la luz hacia donde no toca lo que va a hacer es que en lugar de verse un círculo definido por ejemplo en el caso del foco de un coche vayas a ver un cierto destello que generalmente cuando es el astigmatismo por ejemplo depende del eje del astigmatismo donde esté colocado es decir los vas a ver si tienes el astigmatismo aquí los vas a ver en esta diagonal si el astigmatismo lo tienes en vertical pues lo vas a ver así y en el caso de hipermetropía y miopía lo que vas a ver no va a ser un destello alargado porque es todo igual en toda la córnea sino que vas a ver es un halo más o menos grande según la cantidad de defecto refractivo que haya estoy intentando separar esto es que son de usar y tirar yo quería preguntar si los hábitos estilo de vida tienen influencia en la en que se agrave una miopía o no porque siempre me han dicho no es que si comes verduras te empeora menos si estás mirando el ordenador muchas horas sí que es verdad que incluso yo mismo unas horas si me paso muchas horas delante de una pantalla o un libro alzo la vista y como que me ha empeorado temporalmente eso es contractura de acomodación que hablábamos antes vale y entonces preguntar si realmente el estilo de vida los hábitos tienen un efecto permanente o es un efecto temporal que a lo mejor cambiando estos estilos de vida recuperarías tu potencialidad cómo sería exactamente tendríamos que diferenciar de qué parte estamos hablando por ejemplo cuando hablamos de acomodación y enfoque generalmente en adultos son efectos temporales vale es decir no va a cambiar eh por qué por lo que decía oposiciones aumenta la miopía vale aumenta de forma relativamente permanente porque ha sido durante mucho tiempo con una contractura de acomodación que no desaparece por qué porque después no te vas a vivir al campo y mirar cabras por la montaña sino que sigues enfocando de cerca con lo cual eso se va manteniendo hasta que lo cortas de alguna manera vale pero se puede cortar por ejemplo farmacológicamente o poniendo la corrección adecuada y con hábitos de higiene visual es decir dejar de enfocar de vez en cuando de cerca de lejos y tal en niños sí vale de hecho actualmente eh se conoce que el tratamiento de comillas o el problema que ha provocado mayor epidemia de miopía a lo largo del mundo es la falta de percepción a distancia es decir el jugar en entornos al aire libre no sabemos muy bien si es por efecto de la luz del sol o simplemente por el efecto del aire libre si fuera la luz del sol es verdad que en los países nórdicos tendría más miopía que aquí y no es así al contrario mediterráneos y chinos tenemos más miopía en general pero el que los niños jueguen más en casa y menos en la calle ha aumentado el porcentaje de miopía en el mundo vale y esa es la principal causa que hay otros motivos hombre evidentemente todo lo que sea tóxico para la retina o para el nervio óptico te va a provocar problemas tanto tóxicos directos como puede ser el tabaco que es el principal como tóxicos indirectos y me refiero a la falta de nutrientes vale principalmente por ejemplo a nivel de retina son ácidos grasos omega 3 y omega 6 están el pescado azul y blanco fruta verdura o sea no voy a decir nada nuevo porque esto es una dieta variada habitual vale y bueno y también un par de neurotransmisores bueno coenzima Q10 y citicolina son los que han demostrado mayor protección del nervio óptico cualquier carencia de ello pues puede acelerar una patología existente o digamos que atiborrarte a zanahorias y todo esto no va a cambiar no incluso puede ser tóxico efectivamente no esto como estos días había esa cosa horrible de los anfermines y tal me acordé es verdad esto de que los toros no ven el rojo en realidad sino que reaccionan al movimiento de la tela por lo visto sí no estudias exactamente los perros también por ejemplo no tienen la misma percepción de color que nosotros también ven son prácticamente altónicos vale sí 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 efectivamente podrías poner una capa de cualquier color de hecho creo que hay lances diferentes dentro del torio que utilizan capas de colores diferentes evidentemente no utilizan una verde y una roja pero es que daría igual cuando utilizan el color amarillo o el color rosa reacciona exactamente igual lo que estás haciendo es tentarlos con eso el alilo de las zanahorias es una es una tontería pero el tema de las zanahorias esto fue porque durante fue la segunda sí ataques aéreos durante la segunda guerra mundial cuando se descubrió el radar vale los aliados tenían acceso al radar y el eje no lo tenía vale para esconder su 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 uso el uso del radar dentro de los aviones y por qué detectaban mejor en condiciones de baja visibilidad a los aviones enemigos vale se inventaron la historia los británicos porque en aquel momento tenían la superproducción de zanahoria de que las zanahorias que comían sus pilotos hacían que vieran mejor por la noche y por eso detectaban mejor a los enemigos y era por el radar fue un acto de propaganda en contra de esto de la guerra viene otra cosa la lente que os he pasado por ahí esto viene o se empezaron los implantes de lente intraocular porque cuando volvían con las carlingas de los aviones estaban hechas de polimetil y metacrilato vale cuando venían pilotos que se había roto la carlinga y se había introducido un trozo de ese de ese plástico dentro del ojo vieron que tenían un componente transparente plástico moldeable y que no reaccionaba al ojo vale no reaccionaba con respuesta inflamatoria o fibrosa o cualquier cosa dijeron ostras con esto podemos hacer una lente y de ahí vinieron de hecho es el material de las primeras lentes las lentes rigidas que se utilizaron primero para corregir después de una operación de cataratas venían de polimetil metacrilato como las bueno no sé si tenéis una mesa transparente en casa pues probablemente sea de metacrilato y así eran las primeras lentes que se implantaron en el ojo hola yo quería preguntar ¿por qué es tan efectivo la monovisión? ¿por qué es tan efectivo la monovisión? vale primero habrá que explicar qué es la monovisión vale la monovisión es el aprovechamiento de la visión binocular vale y la capacidad del cerebro para discriminar qué imagen le está llegando enfocada y cuál no vale esto en un hipermetrope es complicado vale pero en un miope que ve bien de cerca sin gafas imaginaos vale un miope de unas dos dioptrías por ejemplo que ve perfectamente bien de cerca sin las gafas y ve mal de lejos tú puedes corregir un ojo para ver bien a la distancia es decir dejarle cero dioptrías y el otro dejarle esas dos que tiene ¿qué significa eso? que el cerebro va a percibir a la vez las dos imágenes según donde mire le llega desenfocada una luz y enfocada al otro pero él sabe discriminar qué luz está llegando enfocada de hecho es el mismo mecanismo que hace que niños no alcancen la mejoría visual porque tienen diferente graduación de un ojo al otro vale ojos vagos por culpa de diferente graduación aprovechando ese mecanismo hacemos que con los dos ojos abiertos sin necesidad de estar guiñando un ojo para mirar diferentes distancias puedas ver bien con un ojo de lejos y con el otro de cerca vale y esto es un aprendizaje cerebral que la mayor parte de miopes ya están acostumbrados en su vida porque imagínate que al crecer vale pasas de no tener diotrias un año te sube un ojo dos diotrias y el otro se te queda igual y hasta que te haces las gafas nuevas te tiras con un ojo miope y el otro no ya están acostumbrados a hacer eso por eso un hipermétrope es muy difícil porque para hacerle eso le tienes que dejar miope un ojo y ahí por ahí no pasan un hipermétrope dejas miope un ojo y dices ostras que veo fatal si si es fatal es fatal y no estás acostumbrado a eso el miope si es más fácil ¿por qué es tan efectivo? porque es muy natural porque el cerebro ya está acostumbrado y porque es el mismo mecanismo que utilizamos bueno que utilizamos que produce en la infancia esas anulaciones de visión ¿alguna pregunta más? vale yo tenía una pregunta respecto a la percepción del color ¿ha habido pacientes que te hayan dicho que ven con un ojo de un color y con el otro de otro color? ¿percepciones diferentes? sí efectivamente habitualmente podemos atribuir lo más común son las cataratas evidentemente que no tienen por qué ser simétricas la evolución de la catarata de un ojo al otro pacientes que por algún motivo u otro se haya podido implantar por ejemplo una lente intracular con filtro y otra sin filtro ¿vale? se ponen a veces filtros ultravioleta que quieras que no normalmente no se llegan a percibir como diferencias de color pero en el cerebro de ese paciente sí son diferentes ¿vale? por eso es importante a ver eso normalmente suele pasar cuando hay una vas a implantar una lente y la implantas en un ojo no hay ningún problema vas a implantar en el otro y esa lente no la puedes poner porque ha habido una complicación lo que sea y tienes que implantar una lente de otro tipo ¿vale? intentamos siempre colocar incluso cuando operas un ojo en un sitio de otro en otro intentamos que sea el mismo modelo de lente o al menos con el mismo tipo de filtro ¿vale? o después también como decía alteraciones del nervio óptico por ejemplo alteraciones neurológicas también provocan diferente percepción de color con lo cual si se produce una inflamación en un nervio y en el otro no también puedes tener diferencias de color de un ojo al otro te he hecho esta pregunta porque yo veo de diferente color con un ojo que con otro me di cuenta un verano en la playa y porque estaba de un lado y la toalla mi toalla multicolor yo decía pero esta toalla no era más amarilla la veo más rosa entonces esto me pasó una tarde por la mañana fui mirando para el otro lado que el lado del sol para el otro lado y efectivamente no era la toalla soy yo es muy poca la diferencia pero esto me hizo plantearme que seguro que las personas no vemos los colores igual porque si yo con un ojo lo veo distinto que con otro está claro que los demás efectivamente de hecho para eso nos sirve el test de Fansworth sobre todo el desaturado porque diferencias sutiles de un ojo al otro y por eso lo hacemos separado también de un ojo al otro para detectar este tipo de alteraciones tapáis claro lo hacéis con un ojo y luego con el otro que curioso sí y quizás nos daríamos cuenta de cosas que no sabemos porque eso me pasó a mí por casualidad pero bueno pues está muy interesante ¿alguna cosa más para preguntar? yo a mí lo que me dejó fascinada fue la tritanopia porque ven como el mundo de color rosa ¿no? porque has puesto lo que has puesto de las banderas amarillas estuve mirando paisajes que se pueden ver con tritanopia y tengo por ahí el simulador si quieres una foto y la pasamos por ahí sí sí es que o sea la bandera que es amarilla la ves rosa el verde es como azul y ven el mar azul rosa o sea es fascinante ¿por qué se ve rosa? porque por ausencia de otra cosa quizá fíjate en los picos de absorción ¿vale? ese componente o sea ese color apenas tiene de color verde ¿vale? lo cual no va a responder por ahí pero el rojo te va a responder de forma muy débil al pico de color azul por eso la percepción es de color rosa entonces podría ser que el fucsia lo creáramos nosotros en realidad viéndolo aunque no exista como longitud de onda es que esto es muy famoso en internet lo del fucsia pero es lo que decía la mezcla de esas respuestas de los diferentes conos es lo que te da la mezcla de ese color ¿vale? por eso decimos que es percepción del cerebro es la interpretación que hace de esa mezcla de respuesta de las neuronas ¿y tienes algunas fotos de paisajes o de algo? bueno es que tenía simulador por eso no tengo ninguna especial pero podemos poner por eso podemos poner cualquiera para verlo sí, estaría bien o buscarla en Google lo digo porque es bastante impresionante claro en fotos de la naturaleza no suele ser tan espectacular sencillamente porque no hay colores tan puros digamos ahora ya se aparece perfecto espera un segundo a ver que sale cambio el duplicado ves es esto de aquí entonces a ver dame una idea yo simplemente puse tritanopia en Google y quedé fascinada porque lo de la deuteranopia y protanopia es como un poco triste pero lo de la tritanopia es algo fascinante ah, no sale espera pues lo ponemos ahí lo que nunca nunca he llegado a saber es por qué le han puesto los nombres de los isótopos del hidrógeno proteodeuterio y tritio no sé si es que son un lenguaje antiguo es griego primero ah, mira pues ya está resuelto resuelto primero segundo y tercero perfecto tienes anosmia más directa pero en no visión de ningún color se llama acromatopsia no sé es que claro una visión de un paisaje por ejemplo pero bueno podríamos ver si pones tritanopia te salen cosas vale ponemos una imagen si era para hacer el experimento de mira aquí si quitamos el verde no vamos a tener mucho vale entonces seleccitamos el archivo y aquí podemos simular hasta que aquí la bueno si ponemos la visión normal este es el caño del colorado vale con alteración del rojo ah que guay alteración del aquí es muy similar como decía los picos de absorción son muy similares y el azul no va a cambiar mucho porque es una imagen que evidentemente pues en el no tiene tanto si pero se ve rosa es que es la vida de color de rosa y después está a ver lo tengo al máximo de efecto para que se vea pero mira anopia total también puedes cambiar la intensidad de la percepción mira si puedes poner un paisaje con verdes vamos a ver pues podemos hacer cañón del color y ha salido del colorado evidentemente con verdes cualquier paisaje si perdona es que con esta encima va cambiando la coloración y aquí tenemos visión normal del color espera lo voy a poner que se note más alteración del rojo alteración del verde por lo que decimos porque los rojos o sea los conos rojos te van a seguir respondiendo al fondo y alteración del azul veis el verde es azul esto es más amarillento en lugar de tan verde y si pones algo con mar también es muy llamativo vamos a poner por ejemplo bueno porque no este imagen de stock si es el proyector lo siento ahí no tengo yo ahí no tengo ahí influencia en el ordenador sale va chulo ¿no? es que da lo que da vale tenemos visión normal del color pero yo sugiero que busquéis en google y le pongáis no tendréis este programa pero sí es muy curioso precisamente lo que decía una persona con alteración de la visión del color también va a percibir tonalidades diferentes es decir por ejemplo en un paisaje que a ti no te llama la atención porque resulta pues puede ser bastante plano y demás como la percepción del color es diferente pues vas a encontrar que paisajes que para ti no son nada a ellos les llama la atención por el contraste los colores diferentes que la percepción de color diferente pues da una estética que no es la misma que puedes percibir tú sí si te fijas con la tritanopia ves mucho más rojos rosados había ¿cuál era el pueblo ese con las casas pintadas de color? ¿Santorino tenía tantos colores? también mercados con fruta no esto es muy blanco hombre colores colores sí, sí ahí algo ¿eh? creo que 50R tiene puntos de casas de colores ¿cuál? 50R ah no sé si bueno es más por curiosidad pero hostia es que lo veo menos definido ¿Murano? Murano ¿Murano? ah claro uy perdón es que no ah está al lado de Murano ah muy bien sí esto qué caña ¿no? esto va a ser confuso parece a mí pero interesante aquí 76 vamos a verlo primero con visión lo de normal no me gusta nada ¿vale? esto los que me conocéis ya sabéis que lo del normal a mí precian mucho mejor los azules esta es muy parecida pero los azules son menos intensos y con una alteración de la percepción ¡guau! 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 esto es brutal bueno es todo rojo a ver ¿puedes poner la visión normal respecto a esta? bueno es peculiar es peculiar es que en el mío se ve la resolución es un poco mayor bueno pues vos han sido súper interesantes ¿queréis preguntar algo más? si quiere alguna pregunta más vale un momentito volvemos a recibir al ponente es una pregunta espero que rápida me estaba fijando ahora no tienes el diagrama en la pantalla pero los conos digamos el azul el rojo el verde el rojo el pico no está exactamente en el rojo ¿verdad? está un poquito hacia el amarillo ¿me ha parecido? a lo mejor era por te sé decir el gráfico miras longitudes de onda pero igual no estaba bien centrado vale pero sí que en principio responde al rojo debería ser sí claro es que realmente no es que responda al rojo es que esa longitud de onda nosotros la percibimos como rojo con lo cual el pico va a estar ahí no hay vuelta de hoja buena apreciación claro perfecto seguramente el gráfico está descentrado porque ese era si no recuerdo mal era un wiki media commons con lo cual bueno creo que gracias ¿ya está? ah más porfa por ahí es dos curiosidades que me han salido a raíz del chiste del camaleón ¿los animales entonces son daltónicos todos? ¿la mayoría? no necesariamente y no conozco suficiente como para contestarte es decir cada especie de hecho es curioso que también responden a diferentes longitudes de onda pues claro las obsinas serán diferentes ¿vale? por evolución convergente pues habrán varias que sean comunes seguramente pero claro los picos de respuesta no tienen por qué coincidir exactamente de hecho lo que decíamos hay ¿recordáis? hay un pájaro de hecho pasa con las abejas primero que se ven atraídas por ciertas flores que nosotros los vemos como muy planas y demás y realmente tienen una respuesta y un brillo diferente cuando lo percibes con la respuesta o sea con la retina de las abejas y allí son tremendamente coloridas y hay un pájaro también que a nosotros nos parece muy oscuro y muy apagado y cuando lo pones con la respuesta con lo que conocemos de la respuesta de su retina resulta que tiene un colorido y una irisación tremenda o sea tú lo ves con ese color y dices es que no es el mismo pájaro para nada no sé decir todos pero si hay muchos que faltan pero el gato que son los básicos los domésticos los gatos por ejemplo tienen aparte del tema de las pupilas que les hace entrar más o menos luz y por eso tienen muy buena respuesta de noche tienen si no recuerdo mal a nivel de retina tienen una capa más brillante por eso se ven los ojos como se les ve eso no salía ahora y por otra parte tienen muchos más bastones no tienen muy buena percepción una curiosidad ya cara a futuro ¿sería posible cambiar el ojo por una cámara un sensor algo y sustituir el ojo por algo electrónico? ¿me voy a la ciencia ficción o actualmente? vale mira sería factible en el caso de que pudiéramos reconectar un chip uno a uno con las fibras del nervio óptico hay alrededor de un millón de fibras en el nervio óptico si fuéramos capaces de enviar la información con la codificación adecuada por cada una de las fibras a cada una de las que conocemos serías capaz de enviar una imagen con la misma resolución bueno con la resolución que tiene la cámara ¿vale? hay que pensar que el ojo realmente al final son un millón de píxeles porque son las fibras que tiene pero el cerebro la interpretación que hace el cerebro hace que no puedas imitarlo con ninguna cámara ¿vale? o sea que al final podrías tener la misma percepción aunque la cámara no tuviera tanta resolución como es que el cerebro tiene más resolución efectivamente es el cerebro el que tiene más resolución no el ojo ¿vale? y podrías hacerlo si hicieras una conexión uno a uno actualmente han existido experimentos de gente con el nervio óptico sano pero con retinas muy dañadas ¿vale? con alteración por ejemplo de generaciones maculares por diferentes motivos o retinas pigmentarias que afectan solamente no al nervio óptico sino a la retina que conectan chips con una cámara externa ¿vale? esto existe han llegado a percibir luces, sombras y algunas por ejemplo un cuadrado de un círculo que es un cuadrado negro sobre un fondo blanco ¿vale? esto sí realmente aunque parezca una visión muy pobre de no ver absolutamente nada ver completamente negro a saber si la luz está encendida o apagada o si la puerta está abierta hay una diferencia muy importante y eso sí se ha hecho ahora lo que pasa es que luego ha chocado con el tema de patentes y propiedad privada porque los fabricantes que ha habido dos o tres dos de ellos quebraron y dejaron a los pacientes sin actualizaciones ni ¿cómo se llama? ni mantenimiento ni soporte entonces al momento de dejar de funcionar pues claro puedes implantar el chip pero si el software después no funciona Argus 2 pues sí Argus 2 es uno de ellos por ejemplo nada siguiendo en lo que lo que estabas hablando me parece muy interesante te voy a hacer una pregunta que quizás no sepas pero soy ingeniero entonces estaba pensando en mi cabeza a un chip que conecta con las fibras y claro estaba pensando esas fibras son como píxeles es decir cada una ya está entrenada para ver una parte de la imagen y si le cambias es decir si pusieras el píxel que no toca en la fibra que no toca el cerebro puede reaprender hay un mapeado cerebral y habría que ver si el cerebro es capaz de cambiarlo ¿vale? que eso es lo que realmente ahora mismo como no podemos hacerlo pues no sabemos exactamente como es pero fíjate que las fibras iban a un punto determinado del cerebro ¿vale? entonces si tú has aprendido a ver de esa manera ¿vale? la combinación de la generación de la imagen quiero decir el que tú veas arriba o abajo también tiene que ver con dónde tiene los pies es decir si la propia objeción es que mis pies están abajo lo lógico es que donde yo estoy pisando y mis pies sea abajo entonces el cerebro ha evolucionado entre comillas para ver lo que está abajo está abajo porque tengo el pie ahí no porque la imagen tenga que ser así ¿vale? sí que ah perdona no 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 sí que me suena pero no sabré decir dónde lo vi creo que ha habido algún experimento con simplemente gafas que invierten la imagen y creo que después de un tiempo ves bien lo vuelves a saber igual o sea quiero decir el cerebro vuelve a invertir la imagen creo que sí creo que sí pero no puedo confirmarlo 100% pero me suena haber leído algo sobre esto sí sí efectivamente o sea al principio es evidentemente horrible para funcionar y demás pero al final acabas acabas funcionando bien un experimento mucho más cercano no sé si has jugado alguna vez en videojuegos ¿vale? en los videojuegos los shooters que son los de disparos normalmente cuando apuntas arriba mueves arriba y cuando apuntas abajo mueves abajo en los juegos de naves es al revés cuando apuntas hacia arriba el morro va para abajo ¿vale? si eres experto en jugar o juegas bastante te cuesta segundos acostumbrarte cuando cambias de juego entonces quiero decir si ya la memoria muscular permite hacerlo el cerebro es capaz también de invertir la imagen o sea esto es así gracias ¿más preguntas? ha dado para mucho esto ¿eh? ¿alguna pregunta más? ¿no? pues muchísimas gracias gracias a vosotros aplausos 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 aplausos